Servicios de auxilio en baquería Nissan Frontier Para cambio de amortiguador Para el ingeniero Manuel Ocampos ¿Qué opinas? ¿Alla abro mi la casa? ¿Aquí te llevo muy bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa de nada? Este es el amortiguador Comparando con el nuevo que hagas y reforzado Tétaro, increíble, burete Y comparando con un viejo Desastre Ya, ya, listo, listo ¡Alla abro! ¡Ama! ¡Ala abro! Solo viento, sin ti yo no vivo Mira, yo te amo más Cuando yo más te miro Solo mágicos momentos Que en ti yo recibo Mira, yo te amo más Cuando yo más te miro Continúa el trabajo Mantenimiento Taller Nelson Servi Y Y A full world Seco, seco Dirección Aceite de dirección Que en ti yo no vivo